Gracias. 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 La aplicación de la propuesta va a dar una mejor decisión que va a ser utilizado. En conclusión, en esta actividad se tuvo el cuento de las actividades con los que han sido activos por medio de la investigación realizada, pero no tenemos información relevante, teniendo la oportunidad de conocer el método de la recolección y la información general de los aceites. Gracias.